Hoy sí que sí, daremos la vuelta a la tortilla ¡Al poder del paro! ¡Dios! ¿Cómo me pongo a veces? Es que... ¡Muy buenas compañeros del metal! ¡Súbditos queridos ciudadanos! ¡Yo, Gandhi, estoy de vuelta! ¿Qué tal, chicos? Espero que estéis genial Yo, como siempre, estoy de putty madre Y, compañeros, acabo de recibir una noticia interesante Y es que Federico Barba Roja, nuestro querido amigo El Barba Naranja, Barba Carmesí, Barba Café, Barba de todo Ha declarado la guerra a Lisboa A Lisboa, y somos amigos Así que, a lo mejor, Cartago ha sido derrotado ¡Ostras! ¿Quién ha derrotado a Cartago? Ah, bueno, si ya lo sabíamos, los japos Vale, aquí... ¿Dónde está Lisboa? ¡Aquí está Lisboa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si le declaro la guerra yo a Lisboa ahora Este amigo se dice... Hostia, somos amiguitos y has ido conmigo a la guerra Eres... eres grande Eres el mejor amigo que puedo tener Eres mi... Hay un amigo en ti Podría ser Estamos aquí llevando... vamos a encadenarles Vamos a llevarlos juntos Que estamos llevando al colono por aquí Para hacer nuestra siguiente ciudad La tercera Y... No está muy fino el tema, eh No está muy fino A ver Aquí tenemos un constructor y podemos hacer... Eh... nada Ya está hecha la plantación aquí No podemos hacer nada más Esperar a que tengamos las vaques Las vaques estrianas Vale, pues ya está Me lo estoy pensando, eh Lo de la guerra, declararle a Lisboa guerra A lo mejor puede hasta molar y todo ¿Esto de quién es? De Press Lab Le declaramos la guerra a Lisboa Venga Es que Lisboa me daba oro Venga Venga, yo voy con mis amigos a muerte A por la guerra, no somos Gandhi Pues Gandhi hacía esto Para nada Pero sí Acabaremos con nuestros enemigos Y si seguís ayudándonos También acabaremos con vosotros ¿Qué dices, colega? Que voy contra ti Que voy contigo a muerte Contigo a muerte ¿Que le declaro a la guerra por ti? ¿Os imagináis que voy yo? Está este destruyendo a Lisboa Voy yo con mis arqueritos Pupupupu Y conquisto Lisboa Así de gratis Vale, me toca, ¿no? ¿O cómo va el asunto? No Pues venga, pues Aquí estamos esperando Turno 80 El 900 antes de Cristo, eh 900 antes de Cristo Vamos a ver Tenemos ya esto aquí Podemos hacer ¿Qué necesitamos en Delhi? Eh, os digo más o menos Lo que necesitamos, ¿vale? Que no lo No lo veréis muy bien Vale, tenemos servicios Tenemos alojamientos Vale, pues ¿Y comida? ¿Tenemos? ¿Dónde está la comida? No la veo Excedente 8 de 8 8,8 de excedente Vamos a hacer Stone Age Stone Age Aquí Son 13 turnos La cosa es que A lo mejor avanzamos Y se me quita No lo sé Porque no sé Cómo vamos ahora mismo Vamos a ver Vamos a ir para acá ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Te puedo comprar este Y por lo menos Que el constructor haga algo Así de gratis Tengo 702 de oro Así que de momento Vamos bien Ahí vamos a hacer un pastizal Con los vaques Allá van mis arqueros ¡Por la gloria! Eh, ¿puedo hacer Unos arqueros rápidos? No No puedo hacer nada rápido Es que no tiene de suficiente Bueno, vamos a hacer un carro Luego termino la muralla Pero vamos Alemán Que ayudarles a los enemigos No estoy ayudando Para nada Eh, vamos a ver Donde hacemos La esta, eh Bueno, aquí está Cartago Me gustaba por aquí Porque Pero no hay mucha producción Bueno, aquí donde Justo donde estoy Sí que la hay Pero tampoco tanta Y está muy cerca De esto Vamos a moverla Un poquito más ¡Oh! ¿Pero qué pasa aquí? Hay dudas Hay dudas Vamos a curar a este Y estos Los voy a mandar Hacia adelante A ver A ver Y estamos llegando A Lisboa ya A ver si consigo A ver si consigo Atacar a alguien De Lisboa Y que Digo, que el alemán Diga Hostia, pues sí que me estabas Ayudando, eh Perdona, eh Yo sé, a lo mejor No le veo yo con cara Mucho de eso Pero yo qué sé Podría ser Que no me fío Es de los japos Pero para nada O sea Entre nada Y una poca mierda Me fío de ellos El arquero Hacia aquí El constructor A dormir Bueno, no podemos Hacer nada Y esto Llegamos aquí ¡Hola! ¡Lisboa! ¿Qué tal? Entramos en guerra Por primera vez Ha fundado una religión Nueva Budismo Vale Voy a mirar Un momento No sé qué ha salido Drama y poesía Vale, no avanzamos A la edad clásica Digo, no pasamos de edad En ningún momento Y construcción naval Tampoco, ¿verdad? No Perfecto Vale, pues A ver dónde pongo yo esto Puede que aquí Donde el ganado aquel Aunque está muy cerca De Cartago La verdad Así que puede que aquí Aquí Cinco turnos Hasta llegar, ¿eh? Un poco Un poco lejos Vale Aquí tenemos esto Y puedo robarles Los constructores Por lo menos Por lo menos saco algo Algo de Lisboa Me llevo los constructores No me van a ir a atacar Y te quedas tan cerca De unos arqueros Es pedir la muerte Directamente A ver Este Para empezar ¿Querías pedir la muerte? Pues toma muerte ¿Y qué macho? Estás tonto, ¿eh? Es la primera vez Que declaro la guerra A alguien Por ser amigo O sea Vamos a ver A los constructores Además son tres constructores Tan ricamente Que me llevo Para casita Y Debería haber hecho Unos constructores Y llevármelos hasta aquí Porque ahora Voy a tardar un montón En construir Extra Esto Hacia aquí Y estos Desde aquí veo Lisboa ¿Y por qué? ¿Por qué esta gente No está atacando Lisboa? Los alemanes Quiero decir No veo soldados No veo movimiento Ah, bueno Pero parece que se estaba curando Interesante Vamos a Sí, vamos a ir bajando A estos Hay dudas Hay dudas A ver Vamos a atacar A ver qué pasa Constructor Venga Sigue moviéndote Y ya está Amistad Tu declaración Tu declaración De amistad Con Federico Ha tocado fin Y debe Y debe Renovarse ¿Qué ha pasado Federico? No, no podemos Aceptar Por el bien del imperio ¿Pero qué me estás Contando amigo? ¿No te ha molado Que le haya declarado La guerra? En serio ¿No te ha molado? No le ha molado ¿Eh? No le ha molado Nada Porque hay caballos Aquí Ahí tenemos Comercio Vamos a comerciar Con Agriskan Agrisgran Agrisgran Gran, gran, gran Gran, gran, gran Vale, a ver Seguimos por aquí Los constructores No puedo meterlos Pues ahí se quedan Va Saturno O sea ¿Se ha molestado Porque le he declarado La guerra a Lisboa O cómo va el asunto? Creo que ha sido eso Creo que no me tenía Que haber metido En su guerra Sí, apertura de fronteras Los webs Estoy haciendo así Porque no veo Por el brillo de la luz Es que justo me tapa Los comercios Ahí, vale Estaré un poquito más oscuro Pero no pasa nada Así veo A ver Quizá la próxima vez Nunca Nunca me fío De la máquina Con la apertura de fronteras ¡Ostras! Me cago en la leche Ostras Me han hecho polvo A los arqueros Ostras Y van a morir Y van a morir Haga lo que haga Prácticamente ¿No? ¿Dónde iba a hacer yo? Aquí ¿No era aquí? Aquí Era en este Aquí Y con los arqueros No sé ni lo que hacer Porque esto que Esto que está aquí Es pradera Es pradera Vale Nos alejamos de aquellos Porque hay un río en medio Yo que sé Estos a lo mejor Les hago demasiado daño Y se quieren ir Pero no Me van a matar Adiós a mis arqueros ¡Joño! A tú Me cago en El imperio de Gandhi Se va al traste ¿Eh? Yo aquí sigo Disparando flechitas A Lisboa Mientras se va curando Bueno Voy subiendo de nivel A los arqueros Esos Aquí Adiós arqueros Agüentos Son muertos A ver Eh Eso es Eh No, no me interesa Ahora mismo Un gran escritor Es lo que menos Me puede interesar Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Juegos y actividades Lúdicas Tradición militar Que son cinco Y luego lo otro ¿Cómo se llama? ¡Madurai! Vamos a ver ¿Aquí estoy moviendo A los constructores? Vale Pues muévete Y a los guerreros Hacia abajo Perdón Vale Aquí tengo ya Mi carricoche Ahí está Y aquí puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Seguir con la muralla Que va a ser Lo mejor Y aquí Pues como 300 millones De turnos Bueno 18 Ni tan mal Podría ser Mucho peor Y estos arqueros Los voy a extender Al ocupar Un distrito O un fuerte A lo mejor Jinetes Jinetes de elefantes ¿Qué? ¿Qué hace tú por ahí? Que le he visto Mira está atacando Alemania aquí Al fin Les veo No creía Que no estaban Haciendo nada Ya macho Pasamos turno Este constructor Lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí Y Ahora que se acaba Stonehage Voy a hacer algo Para matar esto No se ha acabado Justo le he quedado Un turno ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Pero si ya iba a acabar Y no he pasado de era En ningún momento Ni nada He gastado un montón De turnos En nada Y me cago en Me cago en Diola A ver No le quito mucho No te lo voy a negar Voy a ponerme aquí Preparado para Para Quedarme con Lisboa Yo O sea Ahora van a atacar ellos Y yo Pretendo quedarme con Lisboa Es mi objetivo Es mi misión ¿Por qué? El constructor Nada, nada Aguanta, aguanta A dormir Siguiente turno Vamos a ver Estos estarán atacando aquí Muy bien Vale, vamos a ver Vamos a ir por esto Pero que Investiga tecnología De construcción Para que me den Eso más rápido Esto se va a acabar Ya prácticamente Y construcción ¿Dónde está? Bueno Necesito Equitación Y también Necesito No, nada Construye un molino De agua No he construido Un molino De agua Vale Vamos a poner Con juegos y actividades Lúdicas Porque creo que Lo haré Pronto Eh, atacamos Con este ¿No podemos saquear aquí? No, parece que no Y los alemanes No atacan Es acojo plástico Macho Y tú Salta turno ahí Vale No estamos en el mejor momento Ahora mismo, eh Podría estar mejor Aquí van a saquearme esto Y aquí este Se va a mover a algún sitio A saquearme Vale Y ahora Construcción Y no he hecho Un molino de agua En ningún sitio Eso sí Ahora Venga, hombre No le has matado Troco Va a mi constructor Y le he reventado a ese Los alemanes Mucho tiril Y mucho Y poco lerele O sea Declaran la guerra Y no atacan En ningún momento Al final Lo tengo que hacer yo A ver Molino de agua Este Cinco turnos Vale Sí, sí, sí Me va a venir bien No sé cuántos turnos Me va a bajar Pero sí Estos debería haberlos puesto aquí Eh, no Salta, salta, salta Salta, salta Salta Pequeña Langos La vamos a fortificar aquí Esta ciudad Que no tiene nada El Madurai Veis, no atacan Veis, no atacan Por favor Haced algo Me entra Hippo A la producción En la capital Y la valeta Que da Producción En la capital Igual que Preslav Más dos Y más dos Vale Pues vamos a mandar Uno aquí Para que me dé Esos dos también Va a ser lo mejor Y soy el único Que está atacando Que bueno Que me estoy llevando experiencia Pero Es imposible Que destruyamos Lisboa A este paso Pero imposible Totalmente Eh, el arquero Ahora sí Mata a este Vale Vale, gracias Y este Dormir Además tienen A un soldado En Lisboa Acaban de Hacer un carro Acaban de Hacer un carro Y estos Se han salido Claro Lo peor Es que el carro Puede atacarme A mí Y no quiero Que me ataque Por nada del mundo Porque si se juntan Carro y estos Me revientan Vale Eh Este comerciante ¿De dónde es? De Preslav Ahora vamos Al final me la han roto Al final me la han roto Y ahora vienen unos arqueros Tocapelotas Bueno, mira Bien hecho Bien hecho Bien hecho Me atacan Aquí, ¿no? Ah, no Ah, que tengo Un gran personaje ¡Woohoo! Vamos a ver Qué gran personaje Me es Me dan Me es Me dan Eh Saltamos turno Otra vez ¡Oh! Funda una religión Sí señor Nuestra población Vamos a fundar Nuestra religión Ahora lo hacemos Eh Aquí está ¿Dónde tenemos que? Ah, tenemos que moverle aquí Vale Pues muévele ahí Mira, tiene un bastón como yo Fundamos religión ¡Fundamos! Ahí está Vamos a ver Elegir religión Puedo elegir una De las que hay Como sería Catolicismo Confucianismo Hinduismo Islam Judaísmo Cristiano Ortodoxo Sintoísmo Sigismo Taoísmo Zaroatismo Religión Religión personalizada Religión personalizada Estos son Símbolos Que podemos elegir Vale Está hecha El budismo Y el protestanismo ¿Cuál vamos a hacer Nosotros? Yo creo que Podríamos hacer Algo de guerra O algo así O Mira El elefante Ya que somos la India Y le vamos a poner Un nombre El nombre Va a ser La religión Se va a llamar Atención Gandhi Espérate Con mayúscula Al principio Joder Gandhi Puto Amo Así Eso es Gandhi Puto amo Y un elefante Yeah India 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 Park Yeah Coming again To save the motherfucking day India India Park Yeah Vale Y ahora vamos a ver ¿Qué ponemos en la religión? Educación jesuita Puedes comprar edificios En el distrito Con el campus Puedes comprar el teatro Con fe Eso está muy bien Comunidad religiosa Los santuarios Un servicio en las ciudades Con dos distritos especializados Las reliquias Tienen un trino de rendimiento Y un Más una producción Por cada devoto Me gusta lo de comprar con fe Está guay Vamos a hacer eso Elige las gerencias De tu religión Catedral Permite construcción De catedrales Gurdwara Permite la construcción De mezquitas Permite casas De oración Vamos a hacer casas De oración Por lo que estoy viendo Ya Aquí estoy Más una cultura Los misioneros Y apóstoles Son un 30% Más baratos Los religios Ignoran Los cortes De movimiento La presión De la propagación Religiosa La presión De tu Vale Yo creo que sí Casa de oración Me da Más 3 de fe Y más 2 a la producción Fundar esta religión Gandhi puto amo Yeah La tasa de expansión De la frontera Es un 15% Vale Cidades que siguen Esta religión Pues 6 la mía Ah no Una solo Claro Ah lo de fundar A lo mejor Vale 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 Vamos a ver Eh Podemos Contratar ya Algún apóstol O sea Que Para empezar A Misionero Son 100 Solo Bueno Pero es que Tengo poco Vamos a hacer un misionero Venga Por probarlo El misionero De la religión Gandhi puto amo Hay que Alabar a Gandhi Nuestro señor Es imposible Así con un arquero Es imposible Destruir una ciudad No quiero atacar Con mi carro Para que no le hagan daño Porque pensaba Pensaba Y creo que bien Que podría Eh A ver si lo digo Uh Se me ha quitado uno Que Alemania iba a atacar Pensaba que Alemania iba a atacar Pero se ve que le importa Tres pepinos Vale Eh Reducir el coste De una casilla 10% El mantenimiento De las unidades Se reduce en uno de oro Vamos a poner eso Vale Y aquí este amigo mío Vamos a moverle Por aquí Y este Vamos a curarle Porque están ahí Perdiendo el tiempo Y aquí estos siguen Sin atacar Lisboa Macho Es acojonante ¿Queréis atacar? Lo voy a mandar fuera Y me voy a quedar solo Con el carro aquí Esperando mi momento Aunque puede que no lo consiga Eh 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 Japón Japón No te andes con mierdas Que te reviento Eh Y me queda un turno Para el lado de la construcción Perfecto Japón 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 Que se ande Andaos Andaos con cuidadito Que no me mola nada Lo que estáis haciendo Vamos a ver Propagar religión Oh Gandhi puto amo Está en paz No Es que van a querer Ya verás Van a querer Ya verás Ya verás Al andar a mierda Vamos a ver Que hacemos La muralla Que no tenía Deli no tenía muralla Acuéstate y suda Ah bueno Van para abajo Vale 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 Yo creo que de esta guerra Me voy a retirar O sea Así en plan Uy ¿De quién es eso? Porque hay soldados Cerca de mí Ah Son de Preslav Vale Ya tenemos la construcción Perfecto Y ahora ya podemos hacer Lo que nos dé la gana Y va a ser Oh Quería la maquinaria Pero que necesito La ingeniería La forja de hierro Que no tenemos Madre mía Todo esto no lo tengo Buf Que desastre Y yo voy ya por guerra Claro Claro Vamos a mover eso ahí Y este aquí Tener más visión además Este vamos a dormir Porque Ahí vamos Ese está Muertísimo Perfecto 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 Vale Vale Y este Vamos a moverle Hacia Preslav Yo creo ¿No? Creo que van a llegar Los japos antes No he llegado No han llegado No han llegado Preslav Preslav es mía Y los bárbaros Han pasado de mí Para irse a por Esta gente A por Preslav Directamente Perfecto ¿Y qué tenemos ¿Y qué tenemos para hacer aquí? ¿Qué necesitamos? Tres servicios Tenemos Alojamientos Muchos alojamientos Vale Vamos a hacer el granero ¡Ah! Tenemos las vaques Ahí ya Vamos a ver Los arqueros estos Voy a ayudar A mis amigos De Preslav Con este arquero Además Ha muerto Ah No llego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues me voy a ir Me piro Ala Anda la mierda A ver Este Mi querido amigo Vamos a propagar La religión En Preslav ¡Gandhi puto amo! Alabada Nuestro señor Gandhi Puto amo Vámonos Imaginaos a Gandhi Hablando así Joder puto amo Macho Soy el pavo El que te foca No, espera, espera Un momento, momento ¡Calla! Te miro Y te destrozo Te miro Y te destrozo Te miro Y te destrozo Pavo Eso dice con su mirada Todo eso Que es nada Pero lo dice todo Lo dice todo Y nada Es el alfa Y el omega Madre mía Gandhi Como me gusta Gandhi Como me gusta Gandhi Vale, vamos a hacer esto Vamos ahora a la forja de hierro Que todavía no tenía la forja de hierro Es triste Triste, triste Cuanto menos Vale Y principios Vamos a ver Que hacemos ahora Podemos hacer Instrucción militar El rendimiento de saquear Se duplica En saqueos Campamentos y edificios Perificios Defensas También tenemos aquí La teología Que estaría bien Estaría guay Y además tenemos aquí La monarquía Que me mola Mucho la monarquía Así que vamos a hacer La teología Me mola mucho La monarquía Pero Tengo que hacer Todo esto antes Así que Me va a llevar Un buen tiempo Vale Pues ya está Ya hemos destruido A los invasores Fortificamos aquí Y ahí voy a hacer Una granja Yo creo Ahora en cuanto pueda A ver si se termina De hacer el constructor Ahí arriba Y podemos empezarlo Porque Está ¿Cómo se llamaba? Madurai Está en la B Lisboa Oye Perdóname Lisboa Firmar la paz Vamos a firmar la paz Y ya está O sea Perdona Lo siento Lo siento mucho No era mi intención Yo quería ayudar A mi amigo alemán Pero encima Se ha cabreado Mira ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo una vara Más larga que la tuya Mira Toca el techo Escucha ¿Lo escuchas? El techo Me llega hasta el techo Federico Que te quede claro Es que me tienes Hasta las narices Ya macho Firmar la paz Con Lisboa Macho Estamos ahí Con calma Cartago Si, si ya sabemos Lo de Cartago Maravillas Que ha hecho la gente Muy bonitas ellas Todas y cada una Y aquí ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos Ah, ah, ah Tenemos aquello Vale Eh El ¿Podría hacer esta maravilla? Muy fácil La verdad Está muy fácil Son 10 turnos Solo Debería comprar este 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 Oh, oh, oh Tenemos aquí ¿Qué se puede hacer? Ahí Y voy a mandar A mi constructor Que no se me ha olvidado Que tenía que reparar esto Que me lo habían saqueado Los barbáricos Vale, aquí ya voy a poder construir Eh, buena noticia Minas a saco Porque otra cosa no Pero minas a saco Bien Eh, alojamientos y alimentos Sí, voy Es lo que voy a necesitar Minas Ya os lo he dicho Esto va a ser mina Mina, mina y mina Y no me refiero a una chica En argentino Vale, vamos a mover este aquí Y reparamos Mirad Ah, mira Porque se me ha quitado Porque uno de ellos Había hecho Stonehenge No sé quién Pero lo había hecho A un turno Lo han hecho A un turno Lo han puesto a hacer un turno Antes que yo Eso es daño En el Kokoro En el Kokoro Vale, vamos a ver Este constructor Es que no puedes hacer nada O sea Vuelve a dormir A la capital Y este Mina pa'l canto Muy bonita Vale Está todo bien, ¿no? De momento Vamos bien Vamos bien Vamos bien Deberemos ir preparándonos Para hacer una guerra Es que estoy en como ¿Sabes? Quería hacer algo súper agresivo Y no lo estoy haciendo O sea Estoy perdiendo mi tiempo Y el de Federico Administración pública avanzado Considerablemente Me parece estupendo A ver Y aquí Otra mina Y sigue en monstruo No Vamos a ir Aligerando El hierro No puede aprender oro Vaya Cosas Nunca lo hubiera dicho Eh Vamos a hacer la ingeniería Para poder hacer la maquinaria Después Vale Y esto Que pueden ascender Pero necesito uno de hierro Pues vamos un momento Vamos a ver Federico Hacemos un trato ¿Tienes hierro? No tienes hierro No me importa tu vida ¡Japo! Mira, aquí me sale todavía la carita Japo ¿Tienes hierro o qué? No tienes una mierda Y... No hay hierro No hay hierro Eh, nos hemos Expandido aquí Puedo moverme, ¿no? Sí Me queda solo uno Pues ¿Qué prefiero? ¿Hacer la granja O la mina? Yo diría de la mina ¿Por qué? Para hacerlo más rápido Otro constructor Y luego hacer la granja Yo creo que va a ser eso Lo mejor Vamos a ver Estamos en el 125 antes de Cristo ¿Eh? Atención Ojito al dato Vamos a reforzarnos ahí Y este debería haber ido a la ciudad Pero... Ah, bueno Sí, aquí también puedo hacerla No hay problema No he dicho nada No he dicho nada Vamos a tener la teología Vamos a poder hacer el templo de Mahububu Y me gusta mucho eso Voy a quitarlo de colonos Y voy a poner esto Me bonifica Por... Proximidad a... Eh... ¿Veis? Esto ahora le da más comida Más comida Da hasta fe Y todo Tengo que hacer lugares sagrados ahora Para eso Se acercan bárbaros Sí, lo veo Lo veo Son muy mala gente Y tú... Haz la mina Vale, ahora ya tenemos un montón de... Eh... De... Bueno, un montón Por lo menos ahora un constructor son 11 turnos Y no 16 O 15 No me acuerdo ni cuántos eran Vale, vamos a hacer aquí... Instrucción militar Tácticas defensivas O historia Instrucción militar Y un enviado hacia... Hacia... Hacia Preslav Preslav Me da productividad Producción Ah, ahora somos amigos otra vez Lo que no te molaba es que le haya declarado la guerra a Lisboa Pues haberlo dicho, hombre Es que te enfadas por nada Victoria menor Victoria al fin y al cabo Vamos a por la victoria Está en rojo ya Vale, ¿y aquí qué podemos hacer? En lugar sagrado 29 turnos En lugar sagrado ¿Pero de qué vas? Pavo pollo Tengo alojamientos Tengo comida Tengo de todo Así que tengo que... Tengo que... Yo qué sé Voy a hacer un constructor Ahora que expando esto y me hago minas y tal Muy bien ¿Me atacan? Pues vale Hasta luego Gracias por la victoria A ver, ¿qué podemos sacar? Podemos hacer... Voy a hacer carreteras a Madurai Para poder llegar rápido Por si tengo algún problema o lo que sea Tenemos carreteras hechas a Madurai Y esto lo vamos a mover a Madurai Y lo curamos Perfecto Va bien ¡Oh, gran maravilla! A lo largo de estas hay unos moridos A través de los cuales El agua se leva continuamente Hacia la parte superior del jardín Desde elévaco Mira mi construcción Bonita, bonita De los jardines colgantes Colgantes Vamos a ver Eh, ya, si ya está Mira que bonita es Que preciosidad Arte Vale, podemos hacer ya el templo Hagamos el templo Hombre, mira a Deli como está ya, eh Es bonica Es bonica, que me sale el acento ahí maño Que tendrá que ver, ya ves tú Eh, 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 eh Japo, que te reviento, eh Estoy muy loco Por cierto, tengo aquí mi este, mi carro Mi carro Eh, hasta aquí, hasta aquí, venga, hala, pégate un paseo Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos? Maquinaria, al fin ¡Sí! ¡Sí! Vale, y aquí vamos a hacer el constructor Siguiente constructor, nueve turnos ya O sea, mira lo que ha mejorado la cosa Y vamos a mandar esto a Preslav para que me dé Otros dos de producción en la capital Que tenemos bastante No lo digo por Federico, eh No he puesto esa cara por Federico He puesto la cara por los, estos bárbaros Un... Una puñetera catapulta ¿Por qué? Me cago en... Maldito Japo con su maldito budismo ¿Te vas a enterar? Ostras, estos están haciendo un batallón Ostras Mira, sabéis lo que os digo Estoy en muchos problemas ahora mismo Venga, me voy a mover aquí Necesito, necesito... ¿Dónde están mis elefantes? Vamos a hacer elefantes ¿Por qué aún no teníamos elefantes? Exijo saberlo Madre mía, Preslav los guerreros que tiene Pensé que a lo mejor no me atacaban Pero sí Sí que lo han hecho, sí Me van a robar la ruta comercial Porque no puedo hacer nada ahora mismo Ah, pues no No me la han robado Hombre, Japo ¿Me podías echar un... ¿Sabes? ¿Un cable o algo? Que no es por nada Pero... No sé, una ayudita Un... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Anda, bueno! ¡Se están atacando a los japos! Bueno, y a mí un poco también, ¿eh? No te lo voy a negar Uy, si le pudiera destruir el campamento ahora Lo haría con sumo gusto, ¿eh? Eso es Eso... ¡Ey! ¡Ey! ¡Han hecho eso y se han ido! ¡Me han saqueado la mina y se van! ¡Qué colgaos! Ven aquí, hombre Estoy hasta las narices de que me ataquen Y esto no me mola nada Tener una catapulta tan cerca Bueno, mi ruta comercial sigue viva ¿Cómo se han movido dos posiciones? Bueno, es igual Vamos a ver Tú muere Ahí, ahí, apúntale ¡Pum! ¡A la mierda! Vamos a ver ¿Por qué me hacen esto a mí ahora? ¡Eh! Puedo atacar con Deli Puedo atacar desde Deli Pero ataca, hombre Le cheque Es que está el constructor Ahora, gracias Estaba el constructor en medio Ahí, 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 ahí Que sufran, que sufran Vale, y si los ataco es victoria importante Pues ataca Que se enteren esos arqueros a caballo Me cago en Diola Uf, la guerra se vuelve loquísima Pero loquísima, loquísima Es que Los bárbaros ¿De dónde han sacado tantos guerreros? Me pregunto yo Vale, quieto A ver Primero Atacamos desde Deli A esos amigos Este ¿Puedo disparar a la catapulta? Oh, espérate que me lo matan Espérate que me lo matan No quiero que muera mi arquerito Cúrate ahí El elefante El elefante Allá va Ahí va Sí señor ¿Qué pasa ahora, eh? Malditos bárbaros Ahora hay miedo Ahora hay miedo Vamos a hacer más guerreros Hombre, me cago en Diola ¿Qué vamos a hacer? Una catapulta Pues una catapulta Vamos a reventar cabezas ¿Y esto qué? ¿Los matamos? ¿O cómo va el asunto? Victoria decisiva Pues a la mierda Anda ahí Anda 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 ¿Qué pasa aquí? Están ahí Atacando Vale, gracias Gracias por suicidarte en tu turno Y así puedo mover en el mío Me parece Me parece De lo más lógico Vale Vamos elefante Ahí Destruye Esto es lo que estábamos esperando ¿Verdad? Y tú Vuelve a la ciudad Anda Y ahora cuando puedas Te curas No Adentro Ahí 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 Siguiente turno Uy, la ruta comercial está a puntito de llegar Ya tenemos carretera hecha Eso es bueno Vale A ver compañero ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te explico que sobráis? ¿Sabéis? O sea No sé que pintáis aquí Pero sobráis Ala Ala, 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 ala Y el elefante lanzando lanzas El arquero Vuelve a Deli Y fortificate ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Victoria importante Esas son las victorias que me gustan a mí ¿Y tú? A madurai Y a curarte Vale Mucho mejor Gracias Más feliz Estoy más feliz y más contento Vale Eh Panda Vamos a comprar Esta casilla para que no me la quiten Y ya tenemos fe Y cultura ahí Perfecto Y ya de paso que estamos Pues vamos a comprar esta Y vamos a por el constructor Hace ya Y vamos a hacer aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Compañeros De la metalurgia Un campamento Es que son 31 turnos Vamos a hacer el monumento Preslav Dos catapultas Al lado mía Yo tengo otra Te lo aviso Es más Y no me hace falta ni moverla Eso sí No me habían saqueado algún puesto aquí El constructor Aquí Esto vamos a hacer ¿Qué nos hace falta? Cinco requeridos Alojamiento 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 ¿Qué puedo hacer que tenga Que dé alojamiento por aquí? Vamos a hacer el templo Luego hacemos el alojamiento Y esto No hace falta O sea El baru este Se carga A estos honderos Pero vamos Como que ya están sobrando Vale Vamos de vuelta Porque no me fío nada De Eh Preslav No sé por qué No me dan buena espina También tengo catapultas ¿Eh? Ándate con mierda Ándate con menos mierda Vale Ahí quedan ahí unos bárbaros ¡Época medieval! ¡Vamos! Tengo la maquinaria ¡Sí! Mi fiel amigo El palo Pero querido ¡Es hora de avanzar! ¡Sí! ¡Sí! Tengo mi mini escudo Y mi mini espada Acabo de romper un trozo Acabo de romper un trozo De una espada Aquí ¿Dónde está? Aquí ¿Aquí está? Madre mía Esto no es hierro Ni es nada No es época medieval ¡No es hora de romper un trozo ¡No es hora de romper un trozo! 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 ¡No es hora de romper un trozo!